Salida mundialista para Arsenal y para Central Córdoba de Santiago del Estero La hinchada del ferroviario, la barra del oeste, las banderas en el atardecer del Madre de Ciudades Ahí están los colores del viaducto, los colores de toda tu vida El arce de siempre, con pitón, con brochero Somos el país del potrero y en el Madre de Ciudades en Santiago del Estero Fecha número 10 de la Copa de la Liga Juegan el arce y Central Córdoba Ya arrancó Rianio quejándose porque lo agarraban cuando fue a apretar El balón en el centro de pitón Chimino Lanza Chimino para Colmán El balón de Damián Pérez en la primera escalada del lateral por la izquierda del arce Centro, devuelve Butoni Achica la cancha del ferroviario, de vuelta Damián Rebota lindo lo mónaco para Antilev El retroceso de José Gómez en su primera intervención Va ahí Zoraire, acá abajo Martínez Abierto Gómez, Martínez se lo quiso gambetear A Ibáñez En la primera intervención del 33 Y mira como se la sirvió Bueno, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Colmán No, no lo vas a hacer Porque está Toceli La gambeta de Martínez, toda abierta a la defensa Y la primera del partido Fuera el chileno Toceli, córner para el arce Espectacular la tapada de Cristopher Toceli El pase atrás, equivocado Lo aprovecha el paraguayo Cristian Colmán Para verse las cara a cara con el arquero de Central Córdoba El balón de Pereira Se durmió Pereira Y aquí lo mónaco Se viene el arce con Pitón Y esto nada, dice Merlos Y nada ha pasado Todo se revisa Por supuesto, tendremos la opción Cuando se detenga el juego Me dio la sensación de entrada Así que no veía infracciones Sobre Pitón La captura La salida Y el pase al centro ¿Pitón? No, no veo yo el toque 17, primer tiempo El balón para Rianio Que lo rebotó Divino el cierre De gol Y Rianio, gol ¡Gol! Del Ferroviario ¡Gol! De Central Córdoba De Santiago del Estero Es el Ferroviario Es el tren de la alegría Lo conduce Rianio 1 a 0 Porque el fútbol Tiene estas cosas Arsenal Era más En el comienzo Había tenido un Mano a mano Muy claro Y se manda Central Córdoba Por zona central Hay un rechazo corto De Joaquín Pombo El juvenil Segundo Marcador central Hoy debutando Y aprovecha Claudio Rianio Para definir ya Sin oposición Se fue Brochero Pérez Amaga Levanta Brochero Segundo Palo Colmán Gol Del Arce Del Arce Del Arce Del Arce De Colmán Y ahora en 21 La Armada Aérea Del Viaducto 1 a 1 Qué buena Ejecución De Brochero Lo venían sujetando A Colmán Pero no pensó En el penal Pensó en la definición La pelota cae Justo donde está él Tiene que arrojarse A último momento E impacta ya Muy cerca De la área chica Fusila A Toseli Que nada puede hacer Empata el partido Arsenal Y el resultado Tiene más que ver Con el desarrollo El centro Pinchadito Segundo palo La revienta Miloc Y arriba Adquiere Lo Mónaco A Galo Para en 23 Del primer tiempo El balón De Brochero Lindo cambio de frente De Brochero Por atrás Venía Colmán Y el balón Le queda Pitón Y bomba Pitón Toseli Una de póster El chileno La segunda que ataja Tiro de esquina Para el Arce Lindo remate de Pitón Había quedado Jonathan Bay Como último hombre Cabecea Pero queda corto Y Pitón le da Como viene Con mucha violencia Y con buena dirección También parecía pasarse Al equipo local Levanta Brochero Pasado Toseli espectaculares y aquí erra el manotazo y le da la oportunidad a Gonzalo Goñi que está apenas un paso atrás de Sbutoni, se suelta bien el ex de Godoy Cruz y estudiantes de caseros y cabecea ya sin oposición, de pique al piso lo da vuelta el equipo de Madelon, de estar encima desde el arranque buen debut de Gómez rebotó lindo Martínez que ahora se va por el centro cerraba bien en el centro Miró y la pelota le queda a Metili bien por Werner Rianio centro de Rianio, ahí arco para Arsenal, bueno la primera buena de Werner en el partido, Axel acaba de salvar el 2 a 2 que fierrazo de Francisco González Metili en zona central difícil para Werner, es cierto que la pelota va hacia su zona pero tiene mucha violencia y había que controlar bien hacia donde dar el rebote porque está Rianio a la pesca la termina sacando muy a un costado Chimino Colmán Lomónaco que se da vuelta mientras Andes Merlos sentencia el final de este lindo primer tiempo eléctrico primer tiempo en el Madre de Ciudades gana el Arce por 2 a 1 Fran bueno, más allá de ser un duelo directo ha sido un primer tiempo limpio el balón de Fabio Pereira en marcha el segundo tiempo el zapallazo para Renzo López que la peinó para Martínez la deja correr Goni el autor de uno de los tantos del Arce así que pónganse de pie en el viaducto el centro del primer palo para Goni quedó viva hay silencio en la sala lo tuvo Chimino respira central Córdoba Goni va con Sbutoni al vértice nadie la toca la pelota da en la panza de Sbutoni y le va a quedar a Chimino que siempre está en el primer palo como viene sacude con pierna izquierda pero con poco ángulo minuto 12 segundo tiempo la zurda de Sbutoni el balón para Renzo Renzo para Rianio que la bajó divino para González Metili que golazo mirá lo que hicieron estos muñecos me vuelvo loco GOOOOOOOL 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 del ferroviario de González Metili y ahora 2 a 2 nadie se le acercaba a Sbutoni que decide lanzar el viandazo porque está Renzo López en el área gana el uruguayo arriba y se la pone en la cabeza a Rianio que paciente de mente abierta y ojos igual lo ve a González Metili llegando por el centro y le da una muy buena habilitación de cabeza de sobrepique define el tandilense fusila Werner y también levanta este lateral Jonathan Bay viene para Renzo peina Renzo y por el segundo palo Metili lo saca Pérez y apareció Zoraire bien por Werner Chimino que le hunde la uña a la pelota lateral para el ferroviario que se vino bien por Werner yendo hacia un costado un fierrazo de Zoraire que se había encontrado con la pelota con algo de fortuna pero ya dentro del área había mucha gente cerca del arquero el saque de lateral de Bay que es un cañón González Metili que la va a buscar y en la disputa con Damián Pérez le queda a Zoraire que saca un remate muy esquinado ahí abajo de Madelon el de los hermanos Pitón totalmente el de Gamba y Soldano el de Fragapane y Zavala ahí va Pitón Renzo López que gana se la llevó Renzo Renzo seguro Werner ha construido Central Córdoba de manera diferente no siempre por la madurez que necesitas para el puesto claro el balón acá abajo para Alexander Díaz en la primera que interviene centro quedó viva Toseli que no llega y ahora Lomónaco gol gol del arce del arce del arce del arce del viaducto de Lomónaco minuto 28 segundo tiempo quedó girando en el aire Toseli grita el viaducto gana el arce 3 a 2 ¿qué pasó con Toseli? hay un desvío en el centro por eso erra en el cálculo no pasó nada no el desvío del centro de Alexander Díaz allí eleva más la pelota y termina desajustando el cálculo del arquero de Central Córdoba la pelota adentro y estaba esperando Sebastián Lomónaco que recibe de Ibañez y ya solo con Pereira parado sobre la línea define y pone el tercer gol para Arsenal es el sexto que convierte en el torneo por supuesto que es el goleador de Arsenal el chico categoría 1998 nacido en Avellaneda segundo marcador central es una buena virtud poder cumplir la doble función 42 segundo tiempo se viene la armada aérea del ferroviario golazo de Renzo golazo golazo gool de Renzo de Renzo de Renzo de Renzo de Renzo de Central Córdoba de Santiago del Estero es el ferroviario es el tren de la alegría y lo maneja López que buena definición de Renzo López que esta vez quedó con Chimino aprovecha el centro de Ruiz Díaz como para meterle todo el empeine hablábamos de un Central Córdoba muy contundente ha llegado y ha marcado y en esta de muy buena manera también excelente definición del uruguayo Renzo López sobre el final para volver a empatar el partido de Renzo de Renzo de Renzo de Renzo de Renzo